¿Qué es la tarea de este municipio? ¿Qué es la tarea de este municipio? En media tensión y en baja tensión, que es donde ya vienen los cables, que la convertimos a 220 y a 110. En el gobierno del estado, y con mucho orgullo les digo, fuimos de los pocos municipios que bajó el FIES. ¿Qué es el FIES? Es el Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados, del Ejercicio Fiscal 2019. Nosotros salimos favorecidos con ese recurso y que bueno, vamos a construir un tramo de conjeto asfáltico. Así mismo, los voy a apoyar con la maquinaria para que puedan hacer su red de drenaje y que bueno, los vecinos van a pagar la tubería. ¿Por qué? Porque ya hicimos dos obras, vamos a hacer una tercera en conjunto con los vecinos. La Juan Cotocán y sobre todo esta calle Avenida Nacional, salió beneficiada. En un principio, el proyecto, la petición de la comunidad todavía en campaña, era de tres postos. Y dije, bueno, no vamos a hacer cuatro, vamos a hacer ocho postos. Y les trajimos ocho postos en línea trifásica. Como ustedes lo ven, colocamos un transformador que está allá, lo traemos en media y en baja tensión. La convertimos a 110 y a 220. Hoy no van a tener esa problemática. Pero no solo se quedó en eso. También, colocamos las puertas ante el gobierno del estado con el recurso del feicomiso, lo que le llamamos el PIES. Y nos asignaron un millón doscientos mil pesos para hacer la ampliación con crédito asfáltico en esta calle. Aparte de su servidor, de Roberto Ávila Ventura, les va a hacer toda la excavación y les vamos a compactar. La comunidad solamente va a poner la tubería. Yo, como Roberto Ávila, les voy a poner así. Y dudablemente dijeron, nosotros pagamos la tubería. Y eso es bueno, porque lejos de hacer una obra pequeña, la hacemos larga. Aquí son tres en una. Realmente, lo que les he comentado, 458 mil pesos invertidos en el sistema de liquidificación, colocando ocho postes con un transformador de 30 KBAs, la verdad, las hacemos demasiado baratas y ampliamos mucho, porque hay más beneficiados en nuestro municipio, sobre todo en esta comunidad de San Juan. Cada peso está gastado en lo que se debe de gastar. No nos ampliamos más. Y cuando nos sobra recursos, como lo que pasó en el aula que se construyó en la José María Morelos, cuando nos sobra recursos, como lo que se hizo en la calle Callejón La Arena, cuando nos sobra recursos, como en algunas de las pavimentaciones que se hicieron, hacemos el bloque y vemos otra necesidad. Estamos ampliando el recurso, ¿por qué? Porque lo estamos gastando en lo que sea. Es una satisfacción para Roberto Ávila, el estar cumpliendo, el estar gestionando, el agradecerle al gobierno del Estado de México, que me está apoyando con todo. Asimismo, al gobierno federal, por parte de las participaciones federales. Y a mi comunidad de Tenango del Aire, darle las gracias, porque me dio la confianza.